Hola que tal ser uno de nuevo aquí con otro video de Juvio Duel Links Y con el ultimo mantenimiento vinieron nuevas filtraciones Y hay muchísimas filtraciones Ahora, voy a usar la pagina de Duel Links Meta para hablar sobre la nueva minicaja Pero como siempre les digo que no están todas las cosas Mas al rato o mañana voy a subir las demás filtraciones Para que estén atentos, ya saben, suscríbanse al canal para no perderse de ellas Pero bueno, vamos a hablar de esta minicaja Como siempre, nada mas voy a mencionar las cartas UR y SR Y en base a ellas diré mi veredicto de que si vale la pena o no vale la pena De todas maneras, si ustedes ven algunas cartas R que valen la pena Díganmelo en los comentarios Y también si se me pasa algún combo o algo así, pues también me los mencionan Pero bueno, vamos a empezar de una buena vez Primero están las UR Ah, por cierto, esta caja sale, bueno aquí dice que el día Abril 30 De todas maneras, yo creo que hoy en la noche o mañana Vamos a tener la noticia oficial por parte de Konami Porque si me hace un poco raro que salga hasta el día 30 Seguramente va a salir el día 29 más bien Y ahora si, empecemos por las UR Primera UR, la caja, la carta insignia de la caja Héroe elemental de Shining Necesita un monstruo héroe elemental y un monstruo de luz Dice, debe ser convocada por fusión y no puede ser invocada de modo especial por otras maneras Esta carta gana 300 de ataque por cada monstruo héroe elemental desterrado Cuando esta carta es enviada del campo al cementerio Puedes seleccionar hasta dos cartas desterradas de monstruos héroes elementales y añadirlas a tu mano No le veo la gran utilidad Supongo que van a haber buenos monstruos que cuando sean desterrados apliquen efectos Entonces sea muy bueno estar desterrando Pero por el momento es como que, meh, no es la gran cosa La siguiente UR de Deep Grave Selecciona un monstruo de cualquier cementerio Durante tu siguiente Stand By Face convoca ese monstruo en modo especial Ok, vale, es como un renacer al monstruo Pero muy lento O sea, ya es una carta que puede revivir de cualquier cementerio Pero es una carta de trampa Y nada más lo hace hasta el siguiente Stand By Face Entonces no le veo tanta utilidad Pero bueno, como dije, puede revivir de cualquier cementerio Es por eso que la pusieron como UR Luego tenemos The White Stone of Ancients Es un cantante de nivel 1 Dice una vez por turno en la End Phase Si esta carta está en tu cementerio porque fue enviado este turno Puedes convocar de modo especial un monstruo Blue Eyes desde el deck Uff, eso está bueno Puedes desterrar esta carta en tu cementerio Luego seleccionar un monstruo Blue Eyes en tu cementerio Añade ese objetivo a tu mano Solamente puedes usar este efecto de la Piedra Blanca Una vez por turno Vale, el efecto de convocar desde el deck está muy bueno Lo único mal es que tienes que tener esta carta en el cementerio De hecho supongo que se jugará en conjunto con el monstruo de una estrella Que puede convocar un cantante de modo especial y luego sacrificar un monstruo de efecto Para convocar un dragón blanco De esa forma ya tendrías un dragón blanco Aparte el cantante puede hacer sincro y aparte esta ya está en el cementerio Entonces puede sacar aparte otro dragón blanco Esta si siento que sea de utilidad, si siento que sea una UR Pero bueno, vamos a las siguientes Las SRs Vamos a ver Primera SR Dark Lord X-Shell 10 estrellas 2500 de ataque, 2900 de defensa Dice Puedes descartar esta carta y otra carta Dark Lord Roba dos cartas Luego Efecto rápido Puedes pagar mil puntos de vida Luego seleccionar una carta magia trampa Dark Lord en tu cementerio Aplica el efecto de esa carta Luego lo barajeas al deck Solamente puedes usar cada efecto de esta carta una vez por turno Solamente puedes convocar uno de estos monstruos una vez por turno En modo especial Ok, vale Si la veo una buena carta para los Dark Lords Ya que básicamente los Dark Lords lo que van a necesitar es convocarse especialmente Porque ya vi que la mayoría son de niveles altos Entonces esta carta te da buen juego Por el hecho de que la puedes descartar junto con otro Dark Lord O sea, junto con otro monstruo Y robar dos cartas Esto ya te da un poco más de jugabilidad Así que supondría yo que esta carta se va a usar a 3 Luego tenemos el siguiente Dark Lord Dark Lord Supervia Monstruo de 8 estrellas 2.900 de ataque 2.900 de defensa Dice Cuando esta carta es convocada de modo especial desde tu cementerio Puedes seleccionar un monstruo hada en tu cementerio Excepto este mismo Convócalo de modo especial Ok, básicamente el primero que vas a revivir va a ser a este Para poder empezar a revivir a otros Eh, vamos con la siguiente Dark Lord Desire Monstruo de 10 estrellas 3.000 de ataque 2.800 de defensa Dice, no puede ser convocado en modo especial Ah ok, entonces ya es como que eh Puedes convocar por sacrificio esta carta Sacrificando un monstruo hada Una vez por turno Puedes seleccionar un monstruo en control de tu oponente Esta carta pierde exactamente 1.000 de ataque Y si lo hace Envía ese objetivo al cementerio Wow Esto está bien chingón Digo, lo único malo es que no puedes convocarlo en modo especial Eso es lo único negativo Pero oye Nada más necesitas un solo sacrificio 3.000 de ataque Y aparte te puedes quitar monstruos En caso de que tenga tu oponente un monstruo muy poderoso O un monstruo que tenga un efecto demasiado obsceno Te quito tu monstruo 1.000 de ataque menos para mi Pero no importa Sigo teniendo 2.000 Y listo Necesito un monstruo de los tuyos Entonces la veo una buena carta Lo único malo es pues que si tienes que convocarlo por sacrificio Así que No creo que se use a 3 Lo más serio es que no se usara a 1 Y luego tenemos Steel Sworn Moth Monstruo de 6 estrellas 2.000 de ataque Cuando esta carta es invocada por sacrificio Sacrificando un Steel Swarm Puedes pagar 1.000 puntos de vida Para seleccionar hasta 2 cartas que controla tu oponente Y regresas a los objetivos a la mano Ok, ok También la veo buena Además un sacrificio 2.000 de ataque Pero igual que la otra que acabamos de ver El de 3.000 de ataque Es igual Como es sacrificio Es un poco más lento Pero bueno Luego tenemos Evil Swarm Mandragora 1.500 de ataque 1.500 de ataque 4 estrellas Dice Si tu oponente controla más monstruos que tú Puedes convocar esta carta de modo especial de tu mano Vale, vale Útil para poder hacer Sincros y cosas así Y es una planta Así que podrías usarla en un deck de plantas también Luego tenemos Uff Carta SR Esta carta la usaba Jack Es un monstruo sincro de 6 estrellas Necesitas un cantante Y uno más monstruos que no sean cantantes Cuando esta carta en el campo es destruida Y enviada al cementerio Selecciona un monstruo que controla tu oponente Este pierde 2.400 de ataque Es muy buena para estar quitando ataque Y no tiene que ser destruida en batalla Puede ser destruida por cualquier cosa Y lo enviada al cementerio Y listo Esto está decente Y es un monstruo genérico Mi colección de ataque 6 estrellas Vale Por si no tienes Sincros de 6 estrellas Ok Luego tenemos a Rico Light Swarm Hunter 2 estrellas 200 de ataque Y se Aplica estos efectos simultáneamente O sea los dos efectos se aplican al mismo tiempo Puedes destruir una carta en el campo La que tú quieras Puede ser monstruo Puede ser magia o trampa Y también envía el tope de tu deck 3 cartas al cementerio Vale Estos son de los Light Swarm El primer efecto está muy muy bueno Destruye cualquier carta en el campo Es muy bueno Nada más que tu costo va a ser 3 cartas del tope de tu deck Pero bueno La verdad es que está buena la carta Está decente por sí sola O sea no necesitas un deck de Light Swarm Para usarlo Entonces está buena el rico Está rico el rico Y bueno vamos a ver las siguientes cartas Wire Trap Esta carta la usa Tetsu Es una carta counter Cuando una carta de trampa es activada Niega la activación Y si lo haces Barajea al deck Esa carta Muy buena carta Ya que en lugar de irse al cementerio Se va de regreso al deck Entonces ahí es prácticamente inservible Tienes que volver a robarla Entonces ok Carta decente Luego tenemos X-X Saber Full troll Monstruo de 6 estrellas 2.000 ciencias de ataque Dice No puede ser convocado de modo normal Ni colocado Debe ser convocado de modo especial Desde tu mano Controlando 2 o más monstruos X-Saber Bueno obviamente 2 Porque si no No tienes espacio para convocarlo Y no puede ser convocado De modo especial De otra manera Una vez por turno Puedes seleccionar Un mozo de nivel 4 O menor X-X Saber En tu cementerio Convoca de modo especial Obviamente Este segundo efecto No lo vas a poder activar En el momento En que lo convocas Pero por ejemplo Si convocas a este wey Y luego haces X-X con los otros 2 Luego puedes convocar de modo especial A otro wey Entonces la veo decente Para hacer unos cuantos combos Obviamente No la siento tan importante En un deck de X-Saber Porque afuera Si tienes que tener 2 monstruos Entonces dependerá mucho De si tienes varias cartas Para convocar especialmente Si no No va a poder ser tan útil Y bueno La ultima SR Que tenemos Es Sacred Arc Arknight Barsha Esta carta La hablé hace poco Porque había cambiado De ser UR A ser R Nada más Y ahora volvió a cambiar De ser R A ser SR Es por eso que no me gusta Hablar de los cambios De rareza Porque puede cambiar En un día Y aquí está El perfecto ejemplo Pero bueno Es un monstruo De nivel 9 Dice Si activas una carta De contra efecto O Si niegas La activación De una carta Magia de trampa O monstruo de efecto Excepto De mi step Puedes desterrar Dos monstruos De tipo hada Desde tu mano Campo O cementerio Convoca Esta carta De modo especial Desde el cementerio O mano Eso es lo bueno Que es el cementerio O mano Entonces una vez Que lo sacas Ya lo puedes convocar De modo especial Desde donde sea Siempre y cuando Uses cartas de contra efecto Si esta carta Ataca a un monstruo En posición de defensa Inflige daño de penetración Si esta carta Inflige daño de batalla Puedes añadir Una carta Parsha O una carta De contra efecto De trampa Desde tu deck A tu mano Si la veo muy buena De hecho cuando la leí Como una carta R Dije No pues es que si esta buena Debería ser mínimo SR Y bueno Ya esta ahora si como SR Este obviamente Es para un deck De counters Y lo bueno es que En esta caja Vienen varias cartas De counters Como la que vimos Anteriormente De Wartrap Y también vienen Algunas cartas Precisamente para el Parsha Que es esta carta Es una carta Parsha Y también se convierte En el santuario En el cielo Entonces Pues tiene varias Varias cositas Varios detalles Y aparte también Vienen otras cartas Parsha River de Parsha Y bueno De ahí en fuera La verdad No le veo Tanto poder A esta caja Pero si hay cositas Que hacen cosas Por si solas O sea La carta de contraefecto Rico El monstruo Syncro SR Además que también Le veo potencial A los Dark Lord Los Dark Lord La verdad es que Si los veo Buenos Pero también dependen Mucho de sus Invocaciones especiales Y por lo que estuve viendo Creo que nada más Hay un Solo Dark Lord Que no es de sacrificio O sea que puedes Como cablo de modo Normal Que es precisamente Este Lo bueno Es que este wey Cuando es convocado De modo normal O especial Puedes enviar Una carta Dark Lord De tu deck Al cementerio Precisamente Lo que quieres hacer Para que ya puedan Empezar a hacer Sus combos Entonces creo que De esta carta Si se va a usar Varias Y las cartas Que reviven A los Dark Lord Creo que la única Es esta Contacto con Dark Lord Dice Convoca de modo especial Un Dark Lord Desde el cementerio En posición de defensa Solamente puedes activar Una de estas por turno Entonces básicamente Este va a ser tu combo Nada más Pero bueno Vas a depender Mucho de esta carta Lo bueno Es que tienes Una carta Que te permite Robar cartas Y tener cementerio O sea Por eso es que digo Que esta carta Va a ser de las mejorcitas En el deck De los Dark Lords También otro deck Que podría ser bueno Sería los Egg Savers Como dije Esta carta No la siento Tan importante Si se va a usar Como una o dos copias Y la otra carta Sería pues Esta carta R Que dice Cuando es destruido En batalla Y enviado al cementerio Puedes destruirle Todo el Back Row A tu oponente Pero de ahí en fuera No tiene tanto ataque Entonces yo creo Que se tendría que usar Si o si Con paliza Para que Hyun Lane Pudiera Sobrepasar El ataque De los monstruos De tu oponente Bueno Hyun Lane O la carta SR El Fault Troll No se como se diga Pero la verdad Tampoco le veo Mucho futuro Y bueno También vienen Algunas cartas De los Noble Knights De hecho Vienen algunas De las que hablé Anteriormente también Varios de las que hablé Anteriormente también Pero tampoco van a ser La gran cosa Así que Yo la verdad No considero Tan buena Esta caja No es como la caja De los Ziggs Que en el momento Que la vi Fue como que Ah si esta buena Pero si hay algunas cositas Que te pueden servir Que ya mencioné antes Pero bueno Como dije Díganme Ustedes en los comentarios Que es lo que opinan Cuales cartas R's y N's Me hacen falta leer Para que digan Ah bueno Ya con esto Ya se hace mejorcito Los Dex Y ahí los estaré leyendo Por mi parte Eso sería todo Por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó No olviden suscribirse Que la ganancia No hay ancho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 ¡Gracias!